¡Ja! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Cosita! ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Ah! ¡Mamacita! ¡Dámela, dámela pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Woo! ¡Muévete ese bambam y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Ay, toma, ah, cosita. Wow, baby, tú me tienes como lupo, my lady. Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy. Así que muévese, bam, bam, baby. Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. Muévete ese bam, bam y grita. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah. Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah.